Listo para explorar un cañón que se llama la escondida, estamos poniéndonos el uniforme todo frío, que ayer estuvimos en unas cascadas que ya se llaman mil cascadas, allá en Granadas Taxco, ahí tenemos el taladro con el que vamos a perfurar, y todos nuestros triques y cachivaches para empezar a hacer el relajo. Bueno, ahorita nos acaban de preguntar dónde está la cascada a la escondida, a su paso y como vienen, creo que no van a llegar, luego nos preguntaron por una, qué, la cueva del diablo, les comentaron que está en la vereda donde hay un bote de basura, hay un chingo de botes de basura, la verdad no sé dónde sea, pero bueno, espero que lleguen a la cueva del diablo, y si no, pues, que no se pierdan al menos. Bueno, aquí estamos en la cañada de Cozamala, vamos a darle un rato, a ver si no nos perdemos y a ver si podemos armar adecuadamente este cañón. ¡Hola Ángel! Paso a pasito se llega a la cumbre. Sí, pero tú eres el que trae las cuerdas, así que te tenemos que esperar. ¡No, no, no! Se me salen los ojos, yo no puedo. ¡No, no, no! Si se puede, ¿dónde está esa pinta sopa? Las otras cosas que se me faltan cada vez que se me faltan ahorita. Ya terminamos la subida chingona, chingona de este sendero. Ahorita vamos a pasar justamente arriba de esa cascada. Ahorita vamos a pasar un rato, nada más creo que se puede echar un techo. Ay, 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 aquí anda Luz peleándose con el bastón y con su cabo. No sabe si... no sabe ciñar o cagar. Todo con tal de no caer para allá abajo. Ahí trae un chido de agua. Haz un chido de frío. Y vamos a armarla. Vamos a la cavidad para armarla. Pues aquí estamos en la famosa cascada escondida. Que defiende a la cañada de la cosa mala. Bueno, ahorita ya estamos tratando de meternos a la cascada. Digo, la cañada del negro. Ah, sí, sí, cierto, perdón. Toma dos, toma dos. Hola, aquí vamos caminando para la cañada de la escondida. Estamos sorteando un buen de veredas y abriendo pasos. Porque no se puede, no hay camino. Pero ya vimos que del lado derecho tenemos la corriente, la afluente del río. Ya una vez que nos metamos, creo que no vamos a poder salir hasta terminar. Así que, nos vemos hasta terminando esto. Si es que salimos. Aquí vamos con un poco de miedo. Porque debe de haber un buen de cascada, de víboras cascabel. Bueno, al parecer ya vimos la entrada del cañón. De la cañada de la escondida. Más adelante ya empieza muy horizontal. Ya no está tan vertical, así que ya no hay cascada. Y estamos viendo por dónde nos metemos. Ya que está todo igual encañonado. Tenemos que bajar y ver cómo le hacemos. Este cañón se llama cañada de la escondida. Surge su nombre. Porque en esa cueva que está ahí, hay un tesoro escondido. Cuentan las malas lenguas de aquí, de la isla. Abrir este cañón, porque al parecer no está explorado. Ni siquiera con placas. Ah, no mames, está fría el agua. Bueno, aquí ya hicimos la primera perforación. En el primer tiro de rapel, que son aproximadamente unos 6, 7 metros. Ya ves. Y ya vamos a dejar esa placa de abandono con este mallón. Hicimos el hoyo. Y vamos a empezar a bajar. En este cañón que se llama la escondida. Y ya vamos a bajar. Hasta el fondo güey, ¿vale? Bien, muy bien, ahora ya hasta el fondo sopla'le Sácalo y yo sopla' otra vez, varias veces Mételo al lado, yo sopla's ahí Ahí está limpio Ya una vez que lo tienes apuntado te vas a meter La placa güey Hasta 9 Colocaron un anclaje mecánico Ese anclaje cuesta como, es económico y está como en unos 70 pesos ya completo Hay anclajes, obviamente dependiendo de la manufactura Hay anclajes que vienen con argollas, sin mascaros Se ha perdido la señal GPS Todo es acero inoxidable Y hay otros un poquito más baratos que son de aéreo normal Chavos, les tengo una buena y una mala La mala es que está bien fría Y la buena, que son los bomberos Es bajar con el mainstream Con los papeles y las calcadas Que le gustan a la vida Flow like water song ¿Qué había pasado? ¿Y qué es canioneros que son los platos? Aquí el cañón de higuero mayor Está preparando la piedra, la roca Para poder armar el atleta ¿Por qué lo que le gustan? Se caen la piedra, se caen la piedra Flow like water song Goin' Maystrip ы Flow like water song Goin' Maystrip Goin' Maystrip Música 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 Estas no me quieren en mi casa Vámonos 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 Más allá arriba está Luz. 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 Más allá arriba está Luz.